Hoy una efeméride de inclusión, una fusión de varias cosas porque es la Semana Internacional de las Personas Sordas que va del 18 al 24 de septiembre, además específicamente hoy 23 de septiembre es el Día Internacional de la Lengua de Señas, una fecha que evoca el llamado a promover los derechos humanos de las personas sordas por parte de todos los actores sociales y del Estado. Como sociedad estamos siendo puentes de inclusión para esta comunidad, lo conversamos. Y para eso le damos la bienvenida a Henry Mejía, director de FENASCOL, Federación Nacional de Sordos de Colombia y además secretario de Sudamérica de la Federación Mundial de Sordos. Henry, gracias por estar en NTN24 con la ayuda de nuestro intérprete. Muchas gracias, Enrique. Gracias por esta invitación. Me presento, mi nombre es Henry Mejía, director general de la Federación Nacional de Personas Sordas de Colombia. Gracias por esta entrevista. Me imagino que no es festejo ni simple conmemoración. ¿Qué pretende una efeméride así, Henry? Gracias por esa pregunta. Es muy oportuna. El Día Internacional de las Lenguas de Señas la ha promulgado o la ha sobre todo motivado la ONU, pero nosotros desde hace dos años en Colombia hicimos un ejercicio de incidencia para que a través de la expedición de la ley 2049 se contemple el 23 de septiembre el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana, al igual que se celebra a nivel internacional las lenguas de señas en esta fecha. En Colombia es un caso extraordinario que podamos celebrar al tiempo y conmemorar las lenguas de señas a nivel nacional. la idea es visibilizar las lenguas de señas, pero no solamente es mostrarlas y ya, es captar la atención de la sociedad y que se reconozca la lengua de señas como un derecho de la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propia lengua y este reconocimiento de la lengua está en el marco legal de la ley 3.24 de 1996. Este logro, esta ley, representa un cambio histórico en la comunidad sorda para que nosotros podamos efectivamente acceder a diferentes servicios estatales, a la educación, a la salud, al trabajo y usar nuestra lengua en diferentes ámbitos. Nosotros seguimos trabajando por visibilizar la lengua de señas colombiana, en nuestro caso, ¿sí? Es nuestro sistema de comunicación para poder acceder a todos los servicios públicos y también para nosotros, aportar a nuestro país y no que se piense que la comunidad sorda, desde la conmiseración, del pesar, vamos a ayudar a las personas con discapacidad, no se vea como una carga para el Estado. En realidad, nosotras, las personas sordas, podemos aportar a nuestro país. Entonces, por eso es tan importante esta celebración. No es una fiestica, no es una celebración, en realidad tiene un objetivo de incidencia y es visibilizar nuestra lengua como derecho. Así que, por eso hemos desde la federación establecido un reto, reconozco la lengua de señas como derecho. Este es un video que queremos hacer viral. Ahí está y lo tenemos en nuestras redes. ¿Cuáles son los principales derechos vulnerados de las personas sordas? Especialmente dos, podrían ser tres, el derecho a la justicia, el derecho de la salud y el tercero, el derecho al trabajo. La educación, hemos visto que en este ámbito hemos tenido avances, pero por lo menos en el acceso a la justicia, las personas sordas todavía enfrentan barreras en espacios como juzgados, en fiscalías, en comisarías de familia. Cuando de pronto una persona sorda es detenida, no sabe cuáles son los cargos que se le imputan. A veces no se cuenta con el servicio de interpretación. Si no hay un servicio de interpretación, estamos en desventaja, estamos en desigualdad. Vemos que hay algunos espacios de la justicia que se están haciendo acciones afirmativas, pero no son suficientes. Tenemos que seguir trabajando al respecto. También en el entorno de la salud, todavía nos siguen viendo desde la enfermedad, nos siguen viendo, venga, persona sorda, usted debe estar acompañado de su familiar, de su mamá, de su papá. ¿Qué pesar de la persona sorda? Y no, este enfoque se debe cambiar. Debemos promover la autonomía e independencia. Se debe garantizar el servicio de interpretación en una cita médica. Porque a veces cuando vamos a una cita médica acompañada por un familiar, el familiar es el que cuenta todo, pero la persona sorda, el paciente sordo, se queda sin saber cuál es su tratamiento, diagnóstico, o cuáles son como los términos prescriptivos. ¿Para qué me van a mandar esta medicina y cómo me la debo tomar? Esto es una afectación al derecho de la salud y nosotros seguimos insistiendo para eliminar esas barreras comunicativas en este entorno. Pero vemos que a nivel nacional sigue siendo un problema muy grande. Y el tercero es el derecho al trabajo. Vemos que, por ejemplo, en los centros de empleo, los sordos tienen la aspiración de ir, tienen la aspiración de tener una vacante, pero en el momento de preselección o entrevista es mediada por la lengua oral y no se cuenta con el servicio de interpretación en estos espacios. Si tú me ves en este momento, la diferencia que vemos con personas con discapacidad visual o física es que nuestra discapacidad es como invisible. Tú no te das cuenta a primera vista que soy una persona sorda. Y sabemos que la discapacidad no es que la tenga la persona, sino que es el entorno que no está preparado para personas que tienen diferentes características. Y nuestra barrera, la que sobre todo enfrentamos diariamente, es la comunicativa. Parecemos extranjeros en nuestro propio país. El entorno es el que no tiene la capacidad. Inclusión consideramos que es la palabra clave. Entonces, ya decíamos, por parte del Estado, las políticas públicas, pero de las personas en general, los comercios particulares, ¿se está avanzando? ¿Hay una apertura para ello? Bueno, aquí en Colombia, en el año 2009, Colombia se sumó y aceptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al reconocerla con la Ley 1346 del año 2009, se reconoció y después en el 2003, se dio la expedición de la Ley Estatutaria 1618. Esta se expidió como reglamentando la Convención, pensando en los derechos específicamente de la accesibilidad de todas las personas con discapacidad. Esta ley estatutaria manifiesta que el Estado, es decir, los gobiernos y entidades privadas, deben realizar acciones afirmativas, ajustes razonables. ¿Pero qué son ajustes razonables? Buscar adaptaciones, por ejemplo, para las personas con discapacidad física, a las estructuras, dar información accesible en braille, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, y además se tiene que propender o se debe cumplir a las entidades a garantizar el servicio de interpretación para que las personas sordas puedan acceder. Entonces, tanto el Estado como las entidades privadas están obligados a hacer esta financiación de estos ajustes razonables y no que la persona sorda o haya una entidad y que lleve su propio intérprete de lengua de señas. Por ejemplo, en el año 2001, con el Ministerio de las TIC, Fenascol, generó un proyecto llamado Centro de Relevo, apoyado por el Ministerio de las TIC. Y este Centro de Relevo es beneficioso para la comunidad sorda, para que puedan realizar llamadas a personas oyentes, entre otras, de forma gratuita. Pero vemos que alrededor de un mes tenemos 45 mil llamadas, 45 mil interacciones de personas sordas con oyentes. Tenemos servicios de interpretación 7 mil 500 al mes. y pues son acciones que no son del todo suficientes porque el Centro de Relevo es un servicio exclusivo para las personas sordas. Muchas entidades decían ¡Ay! Está el Centro de Relevo, lo voy a usar para garantizar el servicio de interpretación. Pero no es así. De acuerdo con la ley estatutaria, las mismas entidades deben priorizar sus recursos y hacer los ajustes razonables correspondientes. Entonces, Fenascol ha creado un servicio que a falta de intérpretes presenciales generamos una plataforma para que haya una interpretación remota y así se pueda mediar la comunicación y las entidades presenten servicios accesibles. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, seguimos incidiendo de que el servicio de interpretación debe garantizarse por las entidades públicas y privadas. Hemos tenido un logro y es que canales nacionales están teniendo en sus noticieros una información mediada por el servicio de interpretación. Y esto es importantísimo para las personas sordas, ¿sí? Porque esto es un hecho que no en todos los países está. Y para nosotros acceder a la información y comunicación es valiosísimo. Entonces, tenemos que pensar en la inclusión, en transformar las instituciones desde dentro, que ellas piensen los ajustes razonables como el servicio de interpretación. Global Leaders Channel es una etiqueta en redes sociales. ¿Cuál es la intención de esta? Este reto de líderes mundiales, de hecho, Colombia, desde nuestro movimiento de personas sordas, se ha alineado con este propósito y estamos buscando que gerentes, líderes, directores de diferentes empresas o de pronto vicepresidencia, presidencia de la nación puedan realizar este reto, como antes lo mencionaba. La frase como tal es reconozco la lengua de señas como derecho. Y esto es importante para que la sociedad entienda que al reconocer la lengua de señas como derecho es precisamente un derecho, no es un favor y estamos promocionando este video en Colombia, este reto de líderes. Por ejemplo, la Federación Mundial de Sordos ante este reto manifiesta que señar en todas partes del mundo, en cualquier lugar. Henry Mejía. Este es el reto que se pueda señar en cualquier lugar del mundo. Ahí está Henry Mejía Contundente, director Fenascoli, secretario de Sudamérica de la Federación Mundial de Sordos. Gracias por estos minutos. Gracias. Ojalá que ustedes también se suben a hacer este reto. Son tres señas muy sencillas. reconozco la lengua de señas como derecho. Ojalá que desde allí se puedan aunar, ayudarnos, apoyarnos para que más puedan replicar este video. Muchas gracias. 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 Gracias.